¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Corra, María! ¡Corra! ¡Saca algo! ¡Muévase! ¿Qué le pasa? ¿No me dejó de querer? ¿Por qué no me contó? ¿Cuántos meses tiene? Yo hablo con el médico y arreglamos eso ahorita. No quiero. Es que yo no le estoy preguntando si quiere o no. ¡No quiero! ¿Por tu culo que es lo que quiere? ¿No te va a dar bien el que usted está acá? No te va a dar bien el que usted está acá? Gracias por ver el video.